La Asociación Nacional Puerto Riqueña presenta Este sábado 31 de diciembre A partir de las 7 de la noche Pasión Boricua Con lo mejor de la gala de este año Y las actividades deportivas más importantes Que sobresalieron en el 2022 Solo por Canal América Canal 10K 14 de Optimum La televisión dominicana Con lo mejor para ti Para el mundo